Hoy les traigo un video especial. Les voy a estar hablando de la Egyptian Walking Onion o la cebolla egipcia, por ponerle un nombre, traducirla al español. Es una planta, como les voy a estar mostrando en la imagen, que crece un tanto distinta a las cebollas que nosotros conocemos comúnmente. Esta planta yo nunca la había visto aquí en Puerto Rico. La mandé a buscar a un lugar de Asia, pero la aduana me la quitó. Así que tuve que contactar a alguien en Estados Unidos que sí la tenía y me la hizo llegar. Así que voy a estar sembrando esta mata. Nunca la he tenido en el huerto, no la conozco siquiera tan bien. Pero les voy a estar hablando un poco de lo que he conseguido en términos de su información y la voy a plantar en distintos escenarios para ver los resultados. Así que no te vayas sin que antes hablemos del huerto. Bien amigos, miren, a esto es que me refiero. Esta es la cebolla egipcia. Yo la recibí de un vendedor en Cincinnati, en Ohio. De esta manera unos sobres. Las recibí precisamente ayer. Las coloqué en este vasito con agua. Y mi idea original era hacerle un corte a las hojas, como hago con los cebollines, para entonces plantarla y que surgiera una nueva planta. Sin embargo, he visto que como esto es una planta bastante resistente, según se conoce, han tomado un poco de vida. Así que en esta ocasión yo no voy a apodarlas. Las voy a sembrar tal y cual están aquí. Pero les voy a hablar un poquito de esta cebolla, ¿verdad? Se dice que esta cebolla caminante, por ponerle un nombre, ¿verdad? Como les decía ahorita. Fue traída hacia Europa por los romaní. Los romaní, o la gente roma, es lo que se conoce en toda Asia y Europa como los gitanos, ¿verdad? Los gypsies. A ellos no les gusta que les llamen así. Si alguno de ellos me está escuchando y me está entendiendo, estoy solo explicando, ¿verdad? El concepto. No lo hago de una manera ofensiva ni despectiva, en mis respetos a ellos. Pero se entiende que ellos lo trajeron al área de Europa y de ahí se dispersó. ¿Por qué le llaman, verdad, egipcia? Pues no tengo mucha idea porque de lo poco que he buscado parece que hay varias versiones. Pero por lo menos la que a mí me ha parecido más real es esa de que haya sido traída hacia Europa. Y de ahí se entonces se haya propagado a todo el mundo porque es una planta bien resistente, inclusive resiste a las heladas. Ella da su fruto, pasa la helada y ese fruto el año que le sigue, pues crece y da nuevas plantas. ¿Por qué se le llama caminante, verdad? Se le llama caminante porque una vez que ella crece, como vieron en la imagen que le mostré, hay unos bulbos que se dan en la hoja, ese bulbo con el tiempo pesa, cae al piso, resurge una nueva planta que a su vez va a pasar exactamente lo mismo, ¿verdad? Por eso le llaman caminante porque según va progresando la semilla se va moviendo, ¿ok? Por consiguiente hay que tener mucho cuidado en cómo y dónde nosotros la plantamos. De nuevo, esto es experimental. Yo no sé si alguien más la siembra acá en Puerto Rico. Yo la voy a sembrar, la voy a estudiar y posteriormente les voy a colocar un video para que ustedes puedan ver cuáles son mis resultados y sepamos cómo es que se está dando ella. Yo voy a usar tres tipos de suelo. Estoy utilizando un suelo arenoso, bastante arena, combinado con el sustrato o la tierra que yo compro. Voy a utilizar una tierra con menos nutrientes, una tierra que ya utilicé en otra siembra. La ablandé un poco y la combiné con un poquito también de este sustrato que yo compro, pero muy poca cosa, solo para que sea fácil de sembrar. Y por último, pues tengo la que siempre preparo, que es la tierra orgánica con las perlitas. Esto de nuevo es para ver cómo se comportan estas plantas en estos envases. Entonces, eventualmente las tengo que trasplantar porque cada semilla de esas se va a convertir en un tronco como este, que no es muy grande, pero va a seguir echando tallitos y va a seguir cayendo y moviéndose de lugar en lugar. Así que yo lo que voy a hacer es que las voy a plantar en esos envases. Entonces, tengo unas aproximadamente, creo que son como cinco plantas aquí. Déjame ver cómo las siembro aquí. Puede que me sobre alguna y la coloque en alguna otra parte del huerto para ver cómo se comporta. Pero lo importante es que voy a hacer esto de manera experimental. Así que vamos a ver cómo esto funciona. Ok amigos, tiempo de trabajar. Bien, aquí tenemos los materiales que necesitamos, los tres tiestos con su tierra, obviamente las semillas, agua para el riego y sobre todo las herramientas. La única herramienta que voy a utilizar son mis manos. A mí me gusta trabajar con las manos, no tengo ese cuido de si se me ensucia o no se me ensucia. Me gusta trabajar con ellas. No les había dado el número exacto de las cebollas hace un ratito atrás, porque no las quería sacar de aquí, pero aquí las tenemos. Son siete, con una plantita bien pequeñita aquí. Esta me tiene tentado a consumirla, pero ahora que le toco el tronco ya no está tan fuerte. Les adelanto, miren, les comento. Bien interesante detalle. Si se fijan, ven lo que les mencioné de que salen tallos. Así que esto va a necesitar espacio. Pero les comento que de este tipo de cebolla, principalmente lo que se consume son las semillas que le nacen acá, esas pequeñas cebollas que le crecen. La hoja se consume también como si fuera cebollín. Y el tronco, el tallo, él se pone grandecito, hace una cebollita. Yo no la he probado, pero lo que se dice es que es bien fuerte. Así que hay que tener cuidado con el consumo de ellas porque es fuerte, es algo que tiene un sabor bien agresivo, bien fuerte. Así que yo les voy a contar eso después cuando las pruebes, pero en este momento lo que tengo aquí son semillas. Yo observando bien estas semillas que me llegaron, parecería que estaban en un terreno con fango, con un poco de lodo y arenoso. Pero yo les voy a tratar de crear distintas combinaciones. Así que vamos a plantar la primera. Vamos a hacer esta misma agua. Ustedes dirán, Carlos, no pierde nada. Yo lo aprovecho todo en el huerto. Así que la voy a plantar la cebolla. No es una cosa que hay que enterrarla muchísimo, 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 porque esto no es que produce debajo de la tierra. Lo que yo la estoy enterrando un poco es con el fin de que ella se sostenga más bien que nada. Si necesito ayudarla con alguna estaquita o algo después para agarrarla, tal vez lo haga. Ahí se fue la primera. Voy a colocar la más grande. La voy a colocar en el peor de los terrenos. El que yo asumo que es peor, pero no necesariamente lo es. Porque recuerden que las plantas son distintas, funcionan de distintas maneras. A mí los cebollines donde mejor me funcionan es en los terrenos que yo pienso que son menos fértiles. Eso tiene una razón de ser y tiene una explicación también. Eso tiene que ver mucho con el tipo de terreno, si es arcilloso, si es arenoso, este tipo de cosas. O sea, cómo esté compuesto ese terreno. Y en este, que yo estoy clasificando como el mejor de los tiestos, voy a plantar dos de ellas. Vamos a ver qué sucede. Ok, voy a plantar dos. Me van a sobrar tres semillas. Ok, mucha agua. Cuando plantamos, eso es bien importante. Le ponemos mucha agua. Me quedan tres semillas, de las cuales yo voy a colocar dos en el huerto. Y voy a utilizar una para probarla y saber cuál es la idea de esta cebolla. Cuán fuerte es. Le seguimos añadiendo agua. Yo gusto mucho de sembrarle las tardes para evitar el sol del día. Y que así la planta le dé tiempo de recuperar esas raíces, recuperen durante la noche. Y que ella esté preparada para que al día siguiente, cuando entonces le castigue un poquito el sol, pues ya ellas están hidratadas. Así que aquí lo tienen amigos. Hemos plantado estos tres tiestitos con las cebollas. Es cuestión de esperar ahora semanas, ¿verdad? Para ver cómo ellas van progresando y eventualmente ver cómo ellas producen. Y en cuál de los terrenos ella, pues, tiene mejor desempeño. Bien amigos, si se fijan, aquí sembré la primera plantita de cebolla. En un área ya utilizada del huerto, que ya ha producido un poco. Con algún grado de fertilidad, pero no es tierra nueva. La segunda planta la sembré en la base de este orégano. ¿Verdad? En el mismo tiesto. Y yo tengo la impresión de que la cebolla no necesita un terreno tan fértil. Así que esto es todo experimental. Vamos a ver cómo la cosa corre. Y la tercera planta, entonces, la sembré en este otro terreno, fuera de, ¿verdad? Parte del huerto, pero fuera del huerto regular. En la base de este arbolito de acerolas que tengo aquí. Pequeñito, pero que produce muy bien. Bien amigos, ahí lo tienen. Ya plantamos las cebollas. De nuevo, como les dije durante todo el video, esto es experimental. Es la primera vez que yo trabajo con ellas. Yo espero buenos resultados por la descripción que tengo de ellas. De que es una cebolla fuerte, que es una cebolla resistente. Y que se da en muchos lugares. Así que voy a darles seguimiento con otro video en el futuro. Depende de los resultados que se me den. Pues así mismo se los voy a mostrar. Porque ustedes saben que aquí en el huerto mío, pues como trabajamos es con pura prueba. Experimentación. Los resultados que ustedes ven son los que hay. Así que nada, retando un poquito la parte de la tradición de los huertos que comúnmente tenemos acá, por lo menos en Puerto Rico. Hemos estado trabajando con este tipo de frutos que son distintos, que son desconocidos para nosotros.